Quien sabe un día si no te apodía Inventando folia Batirá no desconocida Sem gosto de ser seguro Tal vez un día no te apazé Descundo un fantasia Nascer y andar no te apan Má vida te evanó Na ligereza no te apané Sem magoación que gané ninguém Já vengo a armazenar Para no soportar Nos vivemos a suavizar Unir a no procurar Noi sabemos Y nos llamó Amor te apané Amor te apané No 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 te apané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!